Muy buenos días, muchas bendiciones a todos ustedes en este miércoles diecinueve de abril del año dos mil veintitrés, su espacio Domen Basque Live, interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto dominicanosenbasque.com. Ayer, en la continuación del baloncesto de la NBA, instancia de cuartos de final, Mark Stauner, veintiocho puntos, seis rebotes, seis asistencias, más veinticinco de valoración. En descarte del KT Duna, que cayó ochenta y ocho por setenta y nueve ante Alba Ferelbach, pasando al baloncesto de la Liga Uruguaya, inicio de semifinales para Braiki Maccabi, quienes cayeron sesenta y seis por ochenta y nueve ante Marvin. Adonis Enríquez concluyó el partido con nueve puntos, tres asistencias, más cinco de valoración. Baloncesto de la NBA, al Holford, ocho puntos, cuatro rebotes, tres asistencias, tres lances bloqueados, más catorce de valoración en la victoria de Boston Celtics, ciento diecinueve por ciento seis ante Atlanta Hats. En este encuentro, Holford se convirtió en el primer pivo que arriba a los cien triples encestados en el baloncesto de la NBA en la instancia de playoff. Baloncesto de la Superliga de Venezuela, Jason Colomé, veintisiete puntos, tres rebotes, tres asistencias, más diecinueve de valoración. Derrota para Marinos de Anzuategui, setenta y cuatro por ochenta y nueve ante Gradiadores. En ese encuentro, primer partido de la temporada para Michael Martínez, nueve puntos, catorce rebotes, más trece de valoración en veintiséis minutos que estuvo en cancha. Continuando con el accionar en el baloncesto de Venezuela, Luis Montero, doce puntos, diez rebotes, siete asistencias, más dieciocho de valoración. Victoria para Cocodrilos de Caracas, ochenta y cuatro por ochenta y siete ante Diablos de Miranda. En ese encuentro, en la causa perdida, destacó la actuación de Rainer Santana, treinta y un puntos, cinco rebotes, siete asistencias, más treinta y cinco de valoración. Bayron Matos concluyó el encuentro con doce puntos, siete rebotes, más once de valoración. Jugador Domen Vázquez de la jornada, L.J. Figueroa, veintiséis puntos, seis rebotes, cuatro asistencias, más treinta y dos de valoración, liderando la victoria de Grises de Humacao, noventa y siete por ochenta y nueve ante Caiduros de Fajardo. Cerrando la jornada, Luis Santos concluyó con doble doble de dieciséis puntos, doce rebotes, más veinticuatro de valoración en la apretada derrota de Biguá, sesenta y nueve por setenta ante Nacional en el inicio de las semifinales de la Liga Uruguaya de Baloncesto. Itinerario Domen Vázquez para esta fecha, miércoles diecinueve de abril del año dos mil veintitrés. A las dos de la tarde estarán en cancha Jess Feldén y Andrés Félix cuando Apuerte Lavir visite a Juventud de Badalona en los cuartos de final de la Eurocopa. Dos treinta de la tarde estará en cancha Hacer Pérez, Espartanos contra Panteras. A las seis treinta estará en acción Richard Bautista Manito, héroes de Farcón contra Taurinos. Siete de la noche en cancha Kelvin Peña, Broncos de Caracas ante Toros de Aragua. Por toros estará accionando José Espinar. Ocho de la noche en acción Víctor Liss, capitanes de Arecibo contra Atléticos de San Germán. Diez de la noche cierra la jornada en este miércoles Carl Anthony Towns cuando Minnesota Timberwolves visite a Denver Nuggets en el segundo partido de la serie de playoff entre ambos conjuntos en el baloncesto de la NBA.